Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y les he dicho que les tenía una sorpresa, porque hoy se une al grupo del mundo al rojo, pues nada más y nada menos que mi tocaño Luis Jesús Martín de Libres 2.0. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Al mundo al rojo. También se une con nosotros, pero usted ya es un habitual, don Fernando Martínez de Almao. ¿Cómo está, don Fernando? Muy buenas noches, muy bien y encantado de estar con vosotros. Me encantado, ¿no? Don Fernando, cada día le vemos mejor porque, lógicamente, ha solucionado sus problemas de colesterol. Dígame, ¿qué es un secreto? ¿Cuál es? Pues Divecol Forte, por supuesto, tomando Divecol Forte. Pues si todos ustedes toman Divecol Forte, de mundo natural, pues solucionan todos sus problemas de colesterol. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables. Y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de mundo natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el estrato de cardomariano, así como elevadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monocolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte, de mundo natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciasdemundonatural.es. Recuérdelo, si ustedes tienen problemas con el colesterol, tomen su pastillita y lo solucionarán como nuestro amigo Fernando Martínez Dalmao. Y vamos a empezar muy rápido. Vamos a empezar porque esta semana hemos visto el vídeo de la representante de Coalición Canaria, de Ana Oranas, que decía que, bueno, que el avión en el cual vino Desi Rodríguez, pues es un avión que es para transportar materias primas, por ejemplo, como el oro. Vean lo que dice. Guadra, no hace falta para decir que no se reciba Guaidó, cuando ya se había tomado la decisión con Pedro Sánchez, hacer, montar este show. Para sacar a Leopoldo López de la embajada en Venezuela, sencillamente el ministro allí llama al embajador español y se transmite o se llama al ministro. Entonces, ¿qué se nos escapa? Porque yo no acabo de entender... Yo lo que no entiendo... ¿Qué hacía aquí? Hay una cosa. ¿Por qué el avión que traía la señora Delcy siguió con otras personas de Venezuela y con cajas hacia Turquía? ¿Por qué ella tiene que ir a Doha y no regresa en el otro avión? ¿Por qué envían a hablar personalmente a Ábalo? ¿Por qué no se produce una llamada del responsable de una cosa como esta, como puede ser o presidencia del gobierno en Moncloa, ser la vicepresidenta de Venezuela, o asuntos exteriores, un nivel de secretario de Estado y tal. Y segundo, no es que me dé pena Ábalos, creo que se ha comido un marrón que no se permite decir la verdad y que si hay una razón de Estado que tiene que ser secreta, pues que se comprometan a comparecer en la comisión de secretos del Congreso y digan... Lo cuenten. Y que es lo que pasó. ¿Cuáles son esas cajas que se supone que se llevan? Bueno, hay rumores de todo tipo porque parece ser que... Tú sabes que yo tengo mucha relación con Venezuela, estuve viviendo cuatro años durante quince años, hasta hace cuatro años que tuve un problema de seguridad y me acuerdo la última vez que estuve en el hotel en Caracas, estaba lleno de iraní, de chinos y tal. Y allí se vendió todo a ochenta años, en Venezuela era el país más rico. Pues lo han escuchado ahora, Anas, pues hablando claramente de que están sacando todo el oro de Venezuela, ya lo denunció los Estados Unidos, amigos, ya se ha denunciado en algunas ocasiones en este programa. Pero además, amigos, yo creo que la noticia que ha movilizado todas las redes sociales, además hay que destacarlo, que fue un vídeo que se ha hecho viral de nuestro querido invitado Luis Jesús, pues es la que denuncia que el régimen socialcomunista, pues está presionando para borrar las imágenes de Ábalos con la señorita Delsi Rodríguez. Al parecer, las llamadas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a Barajas para borrar el contenido de las cámaras de seguridad son constantes, según informa el matinal del personal de seguridad del aeropuerto madrileño, está denunciando presiones del gobierno de España para borrar el contenido de las cámaras de seguridad de todo el recinto. Esto, amigos, lo está afirmando el matinal y también lo decía nuestro querido compañero Luis Jesús. Luis, ya informaste en ese vídeo que se hizo viral de que hay unas presiones terribles de Pedro Sánchez y del señor Iglesias para cometer un delito, o presuntamente un delito. Sí, la cuestión es que, además, esto es una cosa que no se entiende, porque en el momento en el que dices hay un material, parece que nos han estado cambiando la versión todo el tiempo, ¿no? La versión 1, la versión 2, la versión 3, al final, decíamos, bueno, esto parará, acabará ya en algún momento. Y dice, bueno, pues hay unas cámaras, hay unas cámaras exteriores del aeropuerto y unas cámaras interiores correspondientes a esa segunda reunión que luego nos hemos enterado que sí que se produce y ya se está admitida de la zona VIP. Y dices, bueno, al final, ¿qué es lo que se ve? Porque qué intención hay detrás, que es lo que a mí me preocupa también de que no se vean en esas imágenes. Porque cualquiera puede entender y dice, bueno, vamos a ver, a mí había una palabra que me volvía loco que era la de audiovisual, material audiovisual, porque audiovisual significa que lleva audio, ¿no? Entonces, las investigaciones que he estado llevando a cabo, pues me dicen, me dicen Fuente, dice, no, dice, ahí no se registra audio. Dice lo importante y lo que parece ser que se presiona para que se borre es el vídeo, ¿de acuerdo? Que es lo que se ve. El vídeo de las cámaras. El vídeo, el vídeo, así es, así es. Que, por cierto, esto es un protocolo que es por cuestiones de almacenamiento. Es decir, como el espacio de los servidores donde se almacena la imagen no es infinito, pues al final dicen, bueno, pues esto dura un periodo X prudencial para revisar si ha pasado algo, si ha pasado algún incidente, entonces en ese caso se salva, tal como es el caso, porque a todos nos interesa saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues parece ser que eso no se va a seguir y la presión es para que se siga el procedimiento de borrado que, bueno, que ordinariamente viene ocurriendo cuando no sucede absolutamente nada. El hecho es que yo creo que a la luz de las informaciones que hemos estado viendo, pues la cosa ya salta, ya es preocupante, ¿no? Digitales hacen eco de que pudiera haber habido una llamada a Pedro Sánchez. O sea, que Pedro Sánchez haya llamado al aeropuerto para borrar directamente los vídeos. Es lo que dicen. Bueno, lo que están hablando es que en esa posible reunión Delsi habría hablado con Pedro Sánchez. Y a mí, a cuestión de indagar al tema de qué era lo que había ocurrido, de que, bueno, porque unas cintas no constituyen ya nada más, nada más, más que la presión de ver a Ábalo reunido, ¿no? El corte que dices, bueno, pues sí, pues queda todavía más evidente que no se ha mentido. La mentira. Eso ya lo sabemos todos. Entonces dices, ¿por qué esa insistencia en borrarlo? Bueno, pues salen noticias que dicen que posiblemente quizás se habría sucedido alguna que otra llamada, alguna que otra comunicación más y puede ser lo que quizás a raíz de esas imágenes pueda llegar a evidenciarse. Don Fernando. Bueno, yo, aquí hay dos cosas importantísimas, ¿no? El borrado que, lógicamente, por temas de seguridad, pues se produce dentro de las... Hablo de la normalidad, ¿no? Que a X tiempo existe ese borrado. Y luego las mentiras que hemos estado viendo, ¿no? Aquí ha habido seis mentiras. Primero lo han negado. Lo segundo que han hecho han sido diciendo que se vieron. Lo tercero, que se saludaron. Lo cuarto, que hubo una reunión de 20 minutos. Lo quinto es que se evitó una crisis diplomática. Y lo sexto ya es que, bueno, es que ciertamente hubo esa reunión en la sala VIP. Con lo cual, hemos tenido primero las seis mentiras. Cuando realmente aquí lo que nos hemos encontrado es que sí existía un acuerdo por parte de Delci, de la señorita Delci y Rodríguez con Pedro Sánchez para hablar de tres temas muy importantes, ¿no? Muy importantes para ellos. Uno era el de Juan Guaidó, otro era el de Leopoldo López, que está en la Embajada de Caracas, en la Embajada Española de Caracas, y luego el tema de Repsol. Con lo cual, nos han mentido. Nos han mentido y nos están manipulando. Y encima, nos quieren hacer creer que el resto de los españoles que estamos viendo cuál ha sido esta crisis política constante. También, nos tenemos que engañar de cuáles son las realidades que nos encontramos detrás, que son estas. Sí, exacto. Sí, bueno, yo soy una puntualización y quiero decir, esto es una cosa que puede chocar bastante, esto que voy a decir. Pero, por activo y por pasiva, desde los comités de crisis, de los gabinetes de crisis, nos han dado una versión de por qué ha sucedido todo esto. Y al final, nos han vendido la historia de que, dicen, bueno, aquí se ha evitado una crisis diplomática. Es el discurso oficial. Bueno, yo, en determinado aspecto, les doy la razón. Es verdad que se ha evitado un conflicto diplomático. Se ha evitado un conflicto diplomático con Venezuela. Se ha evitado un conflicto diplomático con Evo Morales. Se ha evitado un conflicto diplomático posiblemente con Cuba, con toda esta serie de intereses que rodean. Pero, claro, tenemos el conflicto diplomático con Guaidó. Tenemos el conflicto diplomático con Estados Unidos. Efectivamente, que ya no puede agarrar un avión. Con la Unión Europea. Porque Estados Unidos y la Unión Europea lo que van a pedir son explicaciones. Lógicamente. Porque esta señora es una narco... una narcoterrorista. Claro. Y la Unión Europea y Estados Unidos lo tienen absolutamente prohibido. Dejémoslo en un anarco. Bueno, para mí es un anarco terrorista porque lo que viene aquí es a financiar realmente, posiblemente, a gente que quiere la destrucción de la Unión Nacional. y para mí eso es terrorismo. Pues están escuchando a nuestros invitados, amigos, y vamos a seguir avanzando sobre este tema porque hay una noticia de Nación Digital que nos habla de que Ábalos pasó por encima de la Policía Nacional para proteger a la Vicenarco. Concretamente, fue el propio Ábalos quien impidió la detención ya que la Policía Nacional ya estaba lista para proceder a la misma. Según informa la Nación Digital, pues al parecer fue este señor, el señor Ábalos, el que fue precisamente al aeropuerto para evitar que fuera deportada. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está don Alfredo? Hola, José Ángel, buenas noches. Don Alfredo, estas noticias que han sido publicadas en diferentes digitales dejan en evidencia o supuestamente o presuntamente que el señor Ábalos ha podido cometer un delito de prevaricar, ¿no? por dar órdenes que están sabiendas que están en contra de la ley vigente. Hombre, y más Jesús Ángel sabiendo que tenemos obligación de perseguir el delito. Es decir, dentro de estas ocho o nueve versiones, ya no sé por cuál vamos, del señor Ábalos o del gobierno, lo que interesa es saber la verdad. Primero, porque mira, lo que no vamos a consentir es que se teje mal a la policía. Es decir, que a un policía en un cuerpo hemos garantizado, evidentemente, ya no hay obediencia de vida y ya no hay obligación de perseguir o de hacer o de seguir órdenes claramente ilegales. Pero, claro, ¿quién se arriesga? Como sabemos la democracia que hay con nuestro orden disciplinario quien se arriesga que le habrá un expediente por desobedecer una orden cuando con el señor Ábalos, según dijo él, es la máxima autoridad de la policía en ese momento en el aeropuerto de Barajas. Por tanto, ¿a quién ha dado la orden Ábalos? ¿Al policía que subió al avión? ¿Al comisario para que te sea la policía la orden de que no te hiciese nada? ¿O quién? Bueno, aquí hay muchos más responsables que lo que simplemente es pasar por encima de la policía a la hora de dar una orden claramente ilegal. Mira, yo desde el momento uno dudé del hecho en sí porque cuando él dijo que le habían dicho que no había pisado territorio nacional y se había dicho el comisario de policía me preocupé como policía que soy desde hace 33 años de buscar la desilusión que hay al respecto. Y te diré no hay una sentencia, hay varias sentencias al respecto que lo reconocen. Es decir, la sentencia del 25 de junio del 66 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay la sentencia del reglamento del Tribunal de Luxemburgo 1572-2006 en el Parlamento Europeo. Hay, es decir, hay sentencias puntuales incluso en el Supremo en el cual dice que cualquier cualquier zona común, cualquier zona de intervalo, cualquier zona de cambio de un avión a otro es territorio del país en el cual se encuentra. Por tanto, Cruz Ángel, no perdéis el punto de vista, ¿eh? Aquí, de momento, este señor ha mentido claramente a la ciudadanía porque o lo ha dicho consecuentemente, o lo ha dicho queriendo, o lo ha dicho sin saber, pero desde luego lo que no puede decir es que no ha pisado el territorio nacional cuando hay sentencias europeas y del Supremo Nacional que así lo reconocen. Por tanto, digo que vosotros queréis saber, nosotros queremos saber y lo que es más fundamental. Mira, ayer, antes de ayer también salían noticias en las cuales se habían mandado ayer de que Vox ha pedido judicialmente las cámaras de que habían dado orden de que se borrasen las cámaras. Mira, las cámaras de seguridad en cualquier momento policial no se borran hasta el mes que estipula como tal la agencia de protección de datos. Es decir, un mes se aguardan porque al mes se graban encima de esas imágenes. Por tanto, esas imágenes tienen que estar sí o sí. Ahora, si por un casual el juez las pide y no se las dan o no están alguien policial alguien policial te digo es responsable porque mira, sabes que siempre me he dejado la piel porque esta policía esté menos politizada porque esta policía sea más social y más transparente y desde luego lo que voy a consentir es que la manipulación de la policía el uso de la policía con fines de... Somos mal soy yo y como yo muchos compañeros sindicalistas. Por tanto, digo que yo agradeceros a vosotros que habléis que pongáis un poco de luz a pesar de que el periodismo progre sigue tapando ocultando o diciendo lo que les interesa o lo que le dicen desde el gobierno que es peor. Don Alfredo Pertiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Faltaría más. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Don Fernando, después de estas palabras aquí parece que estamos hablando casi de un estado dominado por mafias que se pasa la ley por un lado respecto a Cataluña por otro lado respecto a la misma policía que es lo que está pasando. Bueno, yo esto es gravísimo porque don Alfredo Pertiguero está hablando de lo que era territorio español y lo que no era territorio español pero también está hablando de la ley y como yo voy de la ley a la ley entiendo y además es obvio aquí hay dos artículos absolutamente puntuales que son de aplicación inmediata que es el artículo 407 en los apartados 1 y 2 y el artículo 408 el artículo 407 precisamente lo que nos lleva es a la vulneración por no perseguir los delitos y al abandono por no ejecutar las penas impuestas por los tribunales que en este caso habría caído a balos con lo cual le conllevaría una pena de 1 a 4 años no entraríamos dentro del tema de la prevaricación pero sí entraríamos a pedir una pena de 1 a 4 años por el artículo 407 puntos 1 y 2 por no perseguir los delitos y por no hacer caso a las decisiones de los tribunales ya que esta persona se encuentra condenada y el artículo 408 de nuestro código penal nos implica también una inhabilitación de 6 meses a 2 años con lo cual esto sería la tipificación penal que deberíamos nosotros de incluir esto es gravísimo esto es una situación que evidentemente nos estamos encontrando que constantemente se está vulnerando la ley se está vulnerando la ley referente a lo que ha sido el aeropuerto y se está vulnerando el código penal yo entiendo que en este momento esta persona el señor Avalos tendría que dimitir no es que tuviera que dimitir es que tendría que ser procesado en virtud de estos dos artículos bueno sí que está bien el repasar absolutamente esto no hay por dónde agarrarlo realmente el cúmulo de ilegalidades de despropósitos empezando por el mentirle descaradamente a la gente pues yo creo que no tiene un pase pero yo creo que aquí lo interesante es verlo todo en su conjunto también y que tengamos claro que aquí lo que se está intentando preservar es un punto de vista estético o sea van más allá de cualquier tipo de ley y de ordenamiento jurídico o sea van a intentar presentar un frente de información y de bueno y de como decíamos de gabinetes de crisis que están destinados a pues eso para petar absolutamente lo que usted está diciendo que están lanzando cortinas de humo cortinas de humo sí sí a ver antes la verdad estábamos comentando un poco el tema de todas las noticias y tan grandes que están saliendo continuamente en en la palestra de noticias y bueno hace dos días veíamos como teníamos algo impresionante acerca de un avión donde se aterrizaba no aterrizaba parece ser que el aeropuerto de Barajas era algo impresionante allí no paraban de ocurrir cosas había alguien con unos drones por ahí que también le dices bueno ¿por qué tanta atención? al final veíamos a Balos oye colocarse la medalla entre comillas tal no sé qué no sé cuál y parece que pasábamos a otra noticia afortunadamente esto es tan grave que no se puede pasar página tan sencillo o sea esto es esto es esto es algo que excede absolutamente todo es evidente y no nos quieran tomar el pelo con ningún tecnicismo porque están jugando a eso ¿no? y si tocó no tocó el suelo si fue bueno realmente Delsi no tocó el suelo lo tocó la suela del zapato de Delsi o sea esto es una cosa que dices bueno venga no nos vengan ya con tanta historia porque esto es que además es que aquí entramos dentro de las 6 mentiras que nos han dicho dentro del maquillaje de la actuación que ha habido en el aeropuerto hemos entrado en la vulneración de la propia ley ya sea bien del código penal o ya sea bien de lo que implica el territorio nacional y entramos dentro ya de lo que es jugar incluso con la opinión de los españoles porque lo que nos están haciendo a nosotros es robando nuestra libertad intentando mentir toda esta gente intentando maquillar como muy bien dices la verdad e intentando reconstruir una historia que es absolutamente falsa desde su inicio pues están escuchando a nuestros tertulianos amigos y nos queda muy poco tiempo pero yo quiero que me den su opinión sobre estos dos temas atención han sido detenidos dos ministros de Evo Morales testigos de la financiación de Podemos cuando huían de Bolivia al parecer la policía de Bolivia ha detenido esta madrugada a César Navarro y Pedro Damián Dorado ministros de Evo Morales testigos claves de la financiación del partido de Pablo Iglesias los exaltos cargos se disponían a salir de Bolivia a través del aeropuerto internacional del Alto en La Paz para tomar un avión con destino a México pero a continuación tenemos que leer la siguiente noticia Bolivia atención última hora Bolivia no esa no es la siguiente noticia Bolivia saca a la luz los nombres de los dirigentes podemitas que recibieron dinero de las narcodictaduras sudamericanas al parecer amigos estamos hablando que Jorge Tuto Quiroga desveló los nombres clavos de Podemos que fueron encargados de recibir dinero del populismo y de las narcodictaduras de Bolivia y otros países limítrofes estos son los nombres quédense con estos nombres Quiroga ha puesto nombre y apellido y ha señalado a Carolina Vescanza como encargada para Nicaragua a Juan Carlos Monedero de Venezuela y a Íñigo Rejón de Bolivia todos ellos según la misma fuente habían recibido dinero de estos países con el objeto de expandir el comunismo en diferentes países como España ojo a esta noticia y ya las investigaciones empiezan a dar nombres concretos Luis Jesús Sí, bueno a ver esto es asombroso yo me quedo pero helado en el momento en el que veo a Jorge Quiroga más conocido como Jorge Tutó Quiroga también hacer una descripción diáfana de absolutamente los lazos que tienen como conocen nuestra política interna y demás a todo esto yo sumaría algo impresionante que ha sumado en Anticorrupción Vox que lo ha juntado a la denuncia que son las declaraciones del fundador de Neurona Consulting ¿de acuerdo? que esto y a mí me llama muchísimo la atención porque estos datos están a la luz de todo el mundo o sea que presumía de estar financiando iniciativas progresistas en otros países ¿de acuerdo? y esto ¿cómo se han cogido estas declaraciones que es lo que a mí me queda muerto? bueno pues han sido en redes sociales o sea no ha sido fruto de un espionaje ni de una intervención telefónica ni de una recuperación documental de ningún tipo lo estaban diciendo abiertamente en redes sociales lo que estaban haciendo y esto es un poco yo me quedo de piedra porque había que agarrar los datos y había que sacarlos a la luz porque toda esta gente hemos tenido ahora mismo acceso pues vía Bolivia que nos ha ayudado muchísimo dándonos un montón de información pues de absolutamente de este tipo de cosas ¿no? de este tipo de cosas los conocen saben lo que estaban haciendo saben cómo estaban operando y bueno ahora falta relacionar esto porque parece ser que la línea de financiación de los microcréditos de Prodemos es la que estaba directamente relacionada con todo este tipo de cosas presuntamente ¿no? hay que decir ¿no? don Fernando bueno aquí esto se vuelve se vuelve a repetir ¿no? nosotros conocíamos o la sociedad española en la amplia mayoría conocía la financiación ilegal pero no conocíamos en concreto que Monedero se encargaba de Venezuela que Rejón de Bolivia y que Vescanza de Nicaragua ¿no? esto yo por los datos que yo he recabado entiendo que las cantidades además son grandes porque en alguno de los casos ha sido un millón y pico un millón y seiscientos mil euros dos partidas de ochocientos y pico mil en fin no son cantidades pequeñas con lo cual han montado un partido político con una financiación de las narcodictaduras y aquí encima nos están engañando diciendo que ellos sí creen en la democracia cuando realmente cuando realmente los antidemócratas les iba a denominar antinacionales son ellos porque ellos son los que nos están trayendo a nosotros el producto de estas narcodictaduras de España como antes bien hablábamos de Delfi que ha estado en suelo español muy rápido que se nos ha dado el tiempo ¿alguna cosa más de este tema? sí, sí, sí muy brevemente a mí me ha sorprendido muchísimo que la tesis de Rejón estuviese basada en el tema de las plurinacionalidades que ayudasen a constituir el tema de la carta magna de Bolivia que fue su labor allí y que lo estemos importando para acá y no nos deja de ser curioso que hayamos tenido el tema del aeropuerto también con esa especie de convivencia de intereses entre PSOE y Podemos simplemente dejarlo eso pues don Luis muchísimas gracias por haber estado aquí espero que haya disfrutado y que desde luego gracias a vosotros don Fernando pues preguntarle por qué ha adelgazado usted tanto cómo ha adelgazado tanto pues don Fernando le tengo que decir que ha adelgazado gracias a Yurin Clinic en una clínica que estuve con el doctor Juan que me hizo un régimen especial y además se ha adelgazado de una forma que no pasa nada de hambre y lo bueno de todo una vez que ha adelgazado pues me he mantenido que eso es lo importante después de adelgazar amigos recuerden si quieren adelgazar y si quieren quitarse esos kilos de más pues ahí tienen a Yurin Clinic nos tenemos que despedir de todos ustedes dándole las gracias por haber estado detrás de de esos televisores diciéndoles a todos que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España un fuerte abrazo a todos y que Dios le bendiga a España